Estamos en la quinta edición de la Yellow Cup, tercer campeonato de España por equipos caretes y siguiendo con una serie de entrevistas que vamos haciendo, actuadores, entrenadores, pues tenemos el lujo de tener aquí todo el equipo del tenis valencia masculino, el femenino por su desgracia se ha ido, pero bueno, tenemos el tenis valencia que está en la final por tercer año consecutivo y tenemos el lujo de tener a Paco Almendros, que aparte de ser el capitán, que es un gran profesional, no tengo palabras para describir lo que es, porque pocos profesionales hay en el, no diría en España porque es contado, pero quizá en el mundo, de su profesionalidad, honestidad y sabiduría. O sea, bueno, en fin, yo lo que me gustaría es entrar en un pequeño debate con Paco y también con los chavales, pues cómo empezáis un poco a jugar, que tal empezamos con Paco, o cómo ve a nivel de club, cuando entras un club, a la iniciación, a la escuela, para meterse poco a poco a jugar a tenis, a competición así básica, ¿cómo lo ves esto? Bueno, yo creo que en principio lo fundamental es por qué llevamos a los niños a que practiquen deporte ya que practiquen tenis ahí, en definitiva. Y luego, ¿qué es lo que queremos hacer con nuestro niño? Si lo que queremos es que practiquen deporte, si lo que queremos es que darle un poquito más. Las escuelas tienen que partir de la base de la iniciación. Yo creo que los niños más pequeños, la figura de la mujer en el tema de las escuelas, sobre todo en mini-tenis y en pre-tenis, es muy importante, es el primer contacto con las recetas, es la primera vez que practican deporte y es importante la figura, para mí, desde mi punto de vista, de la mujer en las edades más tempranas. Luego sí que creo que podríamos hacer las cosas mucho mejor en todas las escuelas, dentro de los grandes clubs, de los pequeños clubs. Creo que dentro de un mundo tan global como es el tenis, de especialización, va a marcar un poco la diferencia en lo que es la enseñanza del tenis. Tener gente cualificada y gente muy preparada para los distintos niveles de tenis, desde el mini-tenis, la pre-competición, el aperfeccionamiento, adultos, la competencia y la alta competición, creo que la especialización va a ser determinante en que podamos tener buenos jugadores. Evidentemente, el sistema de juego del tenis español, el sistema de juego del tenis americano, son todos sistemas diferentes, pero tenemos algo que es muy positivo en España, que es el clima, que es la capacidad de jugar en tierra o a tierra, que nos hace mucho mejor jugadores, y también tenemos la capacidad de ser sufridores, que es muy importante. ¿Cómo vemos el tenis dentro de diez años? Es algo que nos tenemos que plantear, tanto desde el punto de vista de entrenadores, como escuelas, como jugadores, y predecir el futuro, simplemente crear. ¿Qué es mi opinión? El chaval empieza a jugar a tenis, empieza a competir en mini-tenis, un poco más, los padres, o sea, un padre, cada alumno tiene unos padres, el padre no sabe nada, porque llega allí, estudia el tenis, no entiende nada, porque está acostumbrado a lo mejor al fútbol, que hay un tiempo, a otro deporte, los padres, ¿qué hay que hacer con los padres? Yo creo que lo más importante es formarlos, al igual que formamos a los jugadores, como a que yo llevo a mi niño al colegio, en este caso tendríamos que ser desde los propios clubes, en este sentido, Club de Tenis Valencia, sí que hemos tenido un par de iniciativas, donde hemos podido reunir la última charla sobre formación de padres, pudimos reunir unos 100 padres, de jugadores de competición, de jugadores de escuelas base, y lo más importante es que entiendan nuestro deporte, porque todo el mundo cuando hablamos de padres dice, bueno, ¿qué es el del tenis? Bueno, si es 40-15, se saca por un lado, se cambia, pero realmente no conocen nuestro deporte, nuestro deporte tiene ciertas características que lo hacen muy peculiar, por ejemplo, no sabemos cuándo empieza y no sabemos cuándo acaba, cada jugador tiene que convivir con el error aproximadamente cada 30 segundos, porque si yo ni trabajo cada 30 segundos, cometo un error, cojo el ordenador y me lo cargo, sin embargo, no permitimos que nuestros hijos tengan esos errores cada 30 segundos, genera estrés, genera sufrimiento, yo creo que si ayudamos a los papás a conocer el deporte desde dentro, con la idiosincrasia que tenemos nuestro deporte, los vamos a hacer mucho más felices, vamos a enseñar cómo se tienen que comportar, les vamos a enseñar que es un deporte de alto riesgo emocional, que se generan muchas sensaciones y muchos sentimientos, en definitiva lo que debemos hacer es ayudar a los padres a que entiendan nuestro deporte para que puedan ayudar a sus hijos, porque si no es bastante complicado. ¿Tú cómo te llamas? Carles Andrés. Claro, tú por ejemplo, cuando empezaste a competir, ¿qué estás un poco igual que el papo? ¿Tú relacionas con los padres cuando jugabas? Los primeros partidos que solamente perdías o no, ¿qué te pasaba? Sí, bueno, al principio más mis padres me apoyaban, claro, cuando perdía los primeros partidos y eso, pero también ellos cuando vas avanzando de nivel y eso lo van entendiendo más, van entendiendo mucho más la competición y cómo es el tenis y todo eso, y poco a poco pues nos van captando más el nivel. Ellos ahora mismo no son profesionales porque no ganan dinero, ¿vale? Pero se levantan a las mismas horas, trabajan a las mismas horas, viajan casi lo mismo y la única diferencia es el prismón, que se comportan con profesionales pero encima poco remunerados. ¿Qué es bueno que entrenen ya cuando ya juegan algo, 11 años, 10 años, dos veces a la semana, tres veces? En principio a mí me gusta que entrenen todos los días, estamos hablando de niveles de chicos desde los 15 a los 16 años, solo está en este segmento, 14 a los 16 años, y yo creo que durante esta etapa de formación, desde los 15 hasta los 18 años, entrenar durante tres horas diarias como mínimo es importante. Y yo añadiría que no son las tres horas diarias, sino tres horas de calidad, ¿vale? Porque lo importante es darle calidad al entrenamiento. Y luego sobre todo, que es muy importante, los grupos, siempre hablamos de los grupos en tenis, los grupos tienen sus cosas buenas pero también tienen sus cosas malas. Con lo cual yo creo que respetar la individualidad de cada jugador, conocer al jugador, intentar que cada jugador sea mejor cada día es muy importante. Entonces habría que sopesar un poco cuál es la importancia del grupo y cómo estamos respetando la individualidad del jugador. Pero evidentemente tienen que entrenar, tienen que entrenar bien, tienen que nutrirse bien, tienen que hacer una buena preparación física, tienen que prevenir las lesiones, tienen que hidratarse bien, tienen que dormir bien, tienen que hacerlo todo bien si quieren tener alguna vez la posibilidad de llegar a ser buenos. Tú, por ejemplo, te llamas Alejandro. Municipal, tú eres un profesional sin ganar dinero prácticamente, bueno, como todos, pero bueno, ahora vamos por ti. O sea, ¿cómo llevas esto de levantarte cada día, los estudios, si es que estudias, entrenar cada día tres horas, la atención del partido, sabes que los padres hacen un esfuerzo brutal, bueno, lo hacen todos, para tirar para adelante, para que seas un buen jugador, no sé si para ser un gran campeón, para ser un buen jugador. Bueno, a ver, o sea, es muy duro, ¿no? Pero si al final es lo que hay que hacer para llegar, pues se hace con mucho gusto. Además, si es lo que te gusta hacer, pues, o sea, tampoco lo sopres tanto, ¿no? Es delicado, ¿no? El tema económico, ¿cómo se puede tirar para adelante estos chavales que lleven para adelante su proyecto, no? Es muy complicado. El tema del tenis ahora mismo es un deporte muy caro. A ver, si tú quieres jugar a alto nivel y no tienes financiación, va a ser muy, muy, muy complicado. Ahora mismo con los chicos de 18, 19 años tenemos la salida de las universidades hacia Estados Unidos, que en principio les va a permitir manejar la situación, equilibrar la situación entre tenis y estudios. Pero realmente el alto nivel hoy es muy difícil, es muy difícil. Hablamos de entrenamientos diarios con un coach, con un entrenador, hablamos de preparación física, hablamos de viajes semanales, hablamos de cordajes, hablamos de raquetas, hablamos de material, nutrición, fisioterapeuta, hablamos de un gasto que si mi hijo jugara a Teddy yo no me lo podría permitir, en este caso. Vamos a darme palabras maldientes. Y convivir club, o que te ayuda, entre comillas, con el equipo, con un deporte individual, ¿cómo lo lleváis? Yo entreno particularmente a Carlos Primeno, los demás nos conocemos desde que eran chiquititos, hay buena, hay buena roya, hay buena situación, nos llevamos bastante bien con sus entrenadores particulares, con lo cual siempre hay un, partimos de una buena base. Creo que es importante para el éxito en el equipo que confiemos los unos en los otros. Yo creo que ellos me conocen a mí, yo los conozco a ellos, me respetan y poco a poco van asimilando un poco más mi ayuda. El año pasado, por ejemplo, con los de segundo año, había más comunicación porque los pequeños eran de primer año, pero este año o más, si ellos son capaces de asimilar que desde fuera venimos a ayudar, que somos parte de un equipo, yo creo que el éxito es parte de todo. Desde el que juega como el que no juega, desde Pau, Castañer, que me ayuda cada día para sacarlos de aquí, llevármelos un poco fuera del ambiente y poder entrenar y poder trabajar cosas, creo que es fundamental que cada uno aportemos nuestro granito de arena. Los clubes, nosotros, desde la parte que me toca, desde el club de tenis Valencia, intentamos hacer concentraciones, intentamos unirnos de vez en cuando para crear equipo, intentamos que ellos entrenen conmigo de vez en cuando, yo comparto entrenamientos con algunos de ellos, con Carlos, con Sergio, alguna vez con Alex también, ese compartir entrenamiento alguna vez nos hace que haya mayor comunicación, que nos conozcamos, con lo cual cuando llegamos aquí, pues formamos parte de un grupo. Y eso creo que es parte fundamental del posible éxito. ¿Qué opináis de la Yellow Cup? ¿De que se ha creado, bueno, de invento el campeonato de España de cadete, por equipos? ¿Lo veis bueno en general? ¿Una buena idea? Sí, yo lo veo una muy buena idea, porque hay gente que no está en el alto nivel nacional y que hay gente que su motivación es llegar a jugar aquí, que lo pasan bien, no vienen a ganar, pero tienen una buena semana y yo creo que... Yo estoy encantado con este torneo, ya no por el tenis, sino por el ambiente. Chicas, chicos. La idea de hacer la Yellow Cup salió un poco de que... A ver, yo viví ocho años dirigiendo el tenis de la salud y allí, sabéis que, no sé, supongo que algunos han jugado el Comta. En su momento, el Comta, yo estaba dirigiendo el Comta ocho años. Ya el cuarto año, yo planteé en el Comta que se dividiera en masculino y femenino, porque era un torneo que para mí ya estaba un poco una idea fenomenal en su momento, pero estaba ya anticuado en el sentido de que hoy en día... Bueno, estamos hablando ya de hace catorce años casi, de que se dividiera en masculino y femenino, se consiguió hacer. Yo cuando llegué aquí en el Athletic, pues estaba intranquilo porque pensaba que podíamos hacer algo bueno para el tenis, ¿no? Y bueno, pensaba que era un vacío, sub-16 equipos y por eso el proyecto, de momento, pues se ha realizado y estoy muy contento y opuloso de que, dentro de lo modestos que somos, porque las instalaciones están muy bien, pero las piezas nos faltan que estuvieran mejor. A ver si va a esa sección de 18 y está. Sí, sí. No, no, también... Bueno, sin quitaros protagonismo a todos, bueno, tenemos aquí Carlos Jimeno, un jugador que, bueno, a nivel nacional, no sé si me equivoco, quizás de los mejores de España y, no sé, promesas, diría casi mundiado, que por desgracia está un poco lesionado ahora, pero bueno, tiene una proyección brutal que encima lo lleva personalmente Paco y evidentemente es un lujo, como todos, pero tienes un poco de protagonismo en el sentido de que me gustaría también saber qué opinas, cómo, si te gustaría, evidentemente, llegar a qué, o tú... yo sé, que solamente dirás, yo me gustaría ser el número uno del mundo, todos. A mí lo del año local me gusta porque estamos todas las semanas jugando torneos individuales y también jugar por equipos, pues te motiva más de intentar sacar tu punto para ayudar al equipo y eso. Y tú, por ejemplo, que tengo entendido, me parece que fuiste al Máster de Londres, invitado en Sub-15, no, el año pasado. El año pasado estuviste en el Máster de Madrid cuando tienes tan cerca, que estás haciendo un torneo y estás tan cerca de los mejores del mundo y tú ves que, bueno, que vas para allí, todos estáis, pero tú tuviste la oportunidad, con méritos propios, que estás allí jugando una final de Sub-15 y tal, como, ¿qué piensas, qué sientes? Hombre, estar con los profesionales y eso, pues, bastante bien. Luego la pista te pone nerviosa al principio, pero luego ya... ¿Quién es tu ídolo, aparte de tu entrenador? Yo, Jokov. 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 Sí. ¿Y tú, tu cualidad mejor, ¿qué cualidad tienes? ¿Qué crees que es la más fuerte tú ya? Yo creo que la derecha. ¿Qué es lo que ves o veis un poco cuando es suerdo o cuáles por equipos que tenéis el entrenador que está afuera, que está sufriendo como un animal? Vosotros estáis sufriendo, pero fuera él está sufriendo como un auténtico animal. Y veis que te dice, eso, nada, taca la bola, presiona, móvelo. ¿Qué sentís? ¿Le sentís presión o apoyo o está fuerza? ¿Cómo lo veis? El entrenador siempre está para ayudarte en esos momentos. Apoyo y ayuda porque desde fuera se ve todo mucho mejor, como bien dijo Paco el otro día. Que dijo que no era ni más bueno, ni menos bueno, ni jugaba mejor, ni peor, sino que simplemente desde fuera las cosas se veía mucho mejor. Sobre todo cuando las cosas se tuercen, que en un partido, o sea, Paco ha dicho una cosa magistral, que todos las sabemos, pero nadie la dice, que no hay tiempo. O sea, había un psicólogo australiano, que ofreó un cursillo en Madrid, que decía, tranquilos, señores, hay que ganar el último punto del partido, lo demás son puñetas. Me lo dijo así, pero, o sea, es la magia del tenis. Después yo, lo único que veo, tú ganas, por ejemplo, tú ganas el primer set, se empieza a complicar el set, no sabes por qué, te empiezas a cabrear, la raqueta no la tiras, pero casi, y allí es cuando, el entrenador, desde fuera, allí es cuando ya se, tiene que aguantarse, porque tal, igual entraría y te pegaría los colegas, en el sentido de que, bueno, la actitud allí es cuando tiene que ser más positiva, ¿no? ¿Cómo se puede llevar esto? Y a veces aquí pincha ahí, un poco, ¿no? Bueno, yo lo que toca para mí es parar, para darte a pensar, tranquilizarte y saber, o sea, intentar escuchar lo que te dicen desde el cuello. Pero realmente, lo intentáis, o se os pa' la olla, como vulgarmente se dice, ¿no? Pues eso es lo que se trabaja, intentar, pues, saber ayudarte. Porque aquí está, porque aquí está un poco la clave, ¿no? Tú, Carlos, que has jugado también con extranjeros, y has ido, me parece que el año pasado, fuiste la Copa del Mundo por equipos, puede ser. Sí, sí, Carlos ahora mismo, es subcampeón del mundo, y campeón de Europa con España. Y te ves muy lejos de los mejores de tu edad del mundo, de los que tú has jugado con ellos. O sea, te ves muy lejos de que seguramente serán los futuros de Jokovic. No sé si llegarán, pero bueno. Hombre, de los buenos, buenos, sí, el año pasado al menos sí que me veía un poco lejos. Porque yo jugaba contra los dos, de los equipos. Y a esos sí que me ganaba, pero luego los unos, pero... yo te veo un poco flojillo, ¿eh? Tú tendrías... ¿No ves que puedes llegar a ganarlos también? Sí, pero que es... Un trabajo, evidentemente, no mañana a lo mejor. Sí, es eso que aún queda bastante, pero... lo intentarás, ¿no? Yo, como ha dicho Sergio, creo que es una buena semana porque juegas con los mejores de España, pero aunque pierdas, pues te llevas una buena experiencia y te lo pasas bien. Yo creo que ya, desde que ya empiezan a jugar a Atem, si se lo toman un poquito más en serio, el trabajo los condiciona ya a ser buenas personas y a ser buenos trabajadores. Con lo cual ya tenemos mucho ganado. No sé si te lo comentaba a ti o si te lo comentaba a Pau esta mañana, que creo que una de las cosas más importantes de estos chicos es que en su mano han tenido una raqueta durante años y nunca les va a faltar la comida. Todo en la vida nos va mal, siempre tendrán algo donde agarrarse, que eso ya es mucho y desde luego muy importante, porque al fin y al cabo es una profesión. Espero que ninguno esté condenado a ser entrenador. Estoy harto de ver gente que ha jugado, que no ha estudiado, que se ha tenido que dejarlos en la competición y que la vida lo ha llevado a ser entrenador frustrado y que desde luego no es su pasión. Si ellos quieren ser entrenadores, porque la vida los lleva, que sea su pasión, que ellos quieran formarse como entrenadores, que quieran formar buenas personas, que quieran formar buenos jugadores. En cuanto a los chicos, yo lo único que puedo ver es futuro en ellos. No sé si serán grandes profesionales, si serán top 100, si serán top 50, pero desde luego el futuro está en sus manos como tenistas y como personas. Consejos no puedo dar porque cada padre y cada familia es un mundo, pero sí que yo les digo que sigan jugando. He tenido muchas generaciones de tenistas y creo que el tenis siempre les va a dar mucho más de lo que les puede quitar. ¿Tú crees que el gran campeón nace o se hace o se puede hacer? Sin talento es muy complicado ser un gran campeón, pero también el talento, solo el talento, está aquí. Yo tengo que trabajar para alcanzar el talento y para alcanzar el potencial. Y hay mucho potencial, pero no se trabaja para ello. Es la eterna pregunta. Yo creo que con mucho trabajo pero sin talento es muy complicado y con mucho talento y sin trabajo es mucho más complicado todavía. Entonces yo creo que el equilibrio entre talento y trabajo es lo fundamental. Y cada uno llamamos talento a ciertas cosas, ¿vale? Porque ahí para lo que a mí puede ser talento para ti puede ser trabajo y viceversa. El tema podéis intervenir porque ahora estamos hablando de yo, pero podéis intervenir. La famosa cabeza en el tenis que pienso que es muy, 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 muy importante. ¿Se puede trabajar? O sea, tú ves chavales que a veces ya ves lleva bien la presión, ya lo lleva dentro, pero el que a lo mejor es más disperso, ¿se puede trabajar esto? Yo creo que cada jugador es totalmente diferente. Volvemos un poco a respetar la individualidad de cada jugador. Yo he tenido muchos jugadores, he tenido jugadores diferentes y yo creo que lo fundamental es enseñarles a que tengan largos periodos de concentración, que seamos capaces de enseñarles que un partido de tenis es dos horas, dos horas y media, pero con un nivel de concentración muy alto. A partir de ahí podemos trabajar las demás cualidades, si quieres mentales, respetar los tiempos, en fin, se pueden trabajar mil cosas, pero si no somos capaces de enseñar al jugador desde pequeño que una de las partes fundamentales del juego es mantener la concentración durante largos periodos de tiempo va a ser complicado que puedan ganar partidos difíciles. Partiendo de una base o partiendo de un árbol luego podemos ramificar, pero creo que eso es uno de los diez mandamientos fundamentales para poder ser jugador de élite. Tú, por ejemplo, típico, nos pasa todo, yo incluso como veterano cuando juego, pero tú que estás en un nivel alto como todos, estás jugando, tienes un buen servicio y luego un momento que, ostras, no te entra un primer servicio nunca, o sea, pasa un periodo de tiempo que no entras, ¿qué pasa? Es que no sacas bien o es que te has bloqueado, ¿cómo intentas salir de allí? Hombre, pues, intentas, aunque sea más flojo, asegurar, ir cogiendo confianza y hasta que te vuelan a entrar. Y llega un momento que le das lo que te prensa, tienes que hacer un esfuerzo mental para que, porque sabes que el servicio te entra normalmente. ¿Y tú tú eres igual o el que te lo quejas y tú te lo quejas? Yo intento pararme y pensar en que que estoy haciendo mal y rectificar. Es complicado esto, ¿no? Es difícil, pero bueno, tenemos que convivir con ello, no hay nada inventado. Cada jugador tiene, como te decía, cada jugador es distinto, cada jugador, normalmente, creo que todos cometen el mismo error siempre. Hay una parte técnica importante, pero, por ejemplo, en el caso de Carlos puede ser que se tire la bola un poquito más bajada del normal con presión, en el caso de otro, pues, que le dé menos efecto, pero siempre tenemos que tener soluciones, tanto técnicas como tácticas, para solucionar, porque no todo es la cabeza. Si yo puedo, si soy capaz de que técnicamente mi servicio funciona bajo presión, si técnicamente es bueno, funcionará mejor, ¿vale? Pero yo tengo que tener herramientas suficientes como para esa presión solventarla positivamente con técnica y con recursos. No se le puede echar toda la culpa a la cabeza. Es decir, si me estoy tirando la pelota baja, tengo que ser capaz de tirármela más alta, si el coach me está diciendo que le dé un poquito más de efecto, tengo que ser capaz de saber efecto. Muchas veces echamos la culpa a la cabeza cuando muchas veces los entrenadores también tenemos culpa de no haber enseñado recursos, de no haber enseñado la técnica suficiente para que puedan salir de esas situaciones. Me echo un poco también la culpa a nosotros mismos porque echarle la culpa a la cabeza muchas veces es demasiado sencillo. Bueno chicos, ir a descansar. Mucha suerte mañana. Gracias. Espero que os vaya muy bien y si os va bien, fantástico y si no, el camino es muy largo porque mañana es simplemente un gran gran grano de arena más dentro de vuestra carrera tenística y que esperemos, ojalá, que podamos ver a todos, no a uno, sino a todos, dentro del mundo del tenis, top 100, top 50, no lo sé. Y si no, pues que si hay buenos jugadores que seguro que lo seréis. ¿Vale? Gracias. y si hay. A ver, pues si mañana podemos tener la cabeza arrapada, algunos. Venga equipo, ¡Vamos! 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 ¡Vamos!